Hola, soy Valentín. Deporte Unam te sigue acompañando en esta contingencia. En esta ocasión vamos a trabajar ejercicios de gimnasia estática para el fortalecimiento de hombros y de brazos. Los ejercicios para fortalecer y estirar tus hombros los verás a continuación. El primero, con la espalda bien derecha, elevar tus hombros hacia tus orejas y sostenerlo durante 10 segundos. Al terminar este tiempo, vas a relajar y vas a repetir 3 veces. Para el seguimiento de todas las rutinas de gimnasia estática, te invitamos a consultar nuestra página www.deporte.unam.mx